Seguimos con más y les queremos, bueno, hacer esta invitación a que si ya decidieron venir a los Estados Unidos y quieren invertir su dinero, tienen que buscar empresas sólidas, que tengan reputación y mi consejo es a que se inclinen por OXO Care Cleaners. ¿Por qué? Porque les están abriendo la posibilidad de sumarse a esta franquicia, en este concepto de tintorerías que está transformando este sector. De hecho, tienen tecnología de punta y nos recuerdan la importancia de cuidar el medio ambiente. OXO Care Cleaners quiere invitar a todos los inversionistas latinoamericanos a que conozcan esta maravillosa propuesta de negocios, porque estamos seguros que podemos ser su mejor inversión en los Estados Unidos, ya que este es un negocio rentable con tecnología de primera, con un esquema de crecimiento que pasa muy poco en este país. El tema del crecimiento aquí se tarda, es muy prolongado, es muy a largo plazo, pero aquí está este esquema de crecimiento único con oportunidades altamente rentables. De hecho, así lo demuestra este mapa que habla solo de la expansión del negocio. Ustedes pueden crecer, adquieren una de las franquicias y luego enseguida van a poder hacerlo con la siguiente y así seguir creciendo. Además, estas franquicias están ubicadas en el centro norte de la Florida. Los invitamos a todos los inversionistas a chequear, a conocer, a llamarnos a través del 407-979-4551. Quienes quieran conocer nuestro nuevo concepto de tintorerías en el área de desarrollo en el centro y norte de la Florida. Les repito el número, allí lo tienen 407-979-4551 y allí también tienen un correo electrónico. OXO Care Cleaners es su mejor opción para invertir en los Estados Unidos. Y seguimos con Tinedo Guía, Presidenta del Colegio Nacional de Periodistas. Estábamos comentando fuera de pausa o en la pausa lo que es esta información que aparece, si la volvemos a poner allí, muchachos, esta información que aparece en la página web del Tribunal Supremo de Justicia que desmiente este, suponemos, un rumor sobre la intención de impugnar 22 diputados electos el 6 de diciembre. Pero uno de nuestros invitados, quien nos va a acompañar en unos minutos, decía, sin embargo, no hay que confiarse. ¿Qué crees tú, Tinedo? Yo creo que hay que mantener una reserva y un alerta ante todo este tipo, este cúmulo de información que surgen cuando no hay una fuente confiable y ese es justamente el rumor. La gente necesita que le digan algo y ese rumor comienza a crecer y alguien le agrega algo más para hacerlo más interesante. Entonces, para la única manera de que la información sea verificada es buscar la fuente de la cual proviene y en este caso la fuente confiable es la página del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, bueno, yo no confío mucho en ese poder, pero la página dice que eso por ahora no es verdad. Pero está ahí. Está allí, ahí está. Es más, se las repetimos, la sala electoral no ha recibido ninguna impugnación sobre elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Entonces, creemos que caímos todos, los políticos, los periodistas y algunos ciudadanos quienes han estado todo el día espantados por lo que podría haber sido un atropello contra la voluntad popular. Pero repetimos, la página, la propia página del Poder Judicial del Tribunal Supremo de Justicia dice que la sala electoral no ha recibido nada, incluso que están en vacaciones, que ellos no podrían hacerlo ni siquiera en este momento. Fíjate que no dice quién está impugnado, en qué circuitos están impugnados, ni por qué razón es la impugnación. Solo que tendrían la intención, pero la intención se quedó en intención por ahora porque no se ha dado el procedimiento de rigor, que es ir a llevar los documentos al CNE y luego a la sala electoral. Tinedo, te agradecemos mucho la visita. A ti, Carlita. Que no sea la única. No, no, esperamos repetirla. Y saludo a mi querido amigo Carlos Acosta, quien está quebrantado. Recupérate, hermano, hace falta. No veas a Carlita sola porque el trabajo es muy interesante, es una pasión y es una devoción. Así es, bueno, tanto así que el enfermito y todo nos envió ese datazo en tu vaso. Como buen periodista, buscando la fuente real. No, y preocupado por su programa, fíjate que no está aquí, pero sí está. Así es, felices fiestas entonces para todos. Para ti, fin de Navidad, Tinedo, también. El invitado que tienes a continuación es de lujo. Igual que tú, igual que tú. Hoy somos muy afortunados en este programa. Gracias, Tinedo, todo nuestro cariño y admiración. Vamos a hacer la pausa y en segundos mucho más. Díaz, buenas noches. Buenas noches.